Al menos 150 comunas del país participaron en las primarias del conglomerado Chile Vamos, que reúne a los partidos RN, UDI, Evópolis y PRI, quienes buscan definir en cada comuna a un solo candidato que represente al bloque en estas elecciones municipales 2016. La decisión fue que vamos a llevar un candidato único en cada una de las comunas del país, respaldado por la coalición completa. Y la otra decisión que se tomó también en el consejo fue que Renovación Nacional va a ir en una lista única de candidatos a concejales. Comunas donde también se encuentra Calama, donde hasta el momento habrían tres candidatos al sillón municipal y solo uno tendría la oportunidad de ser el candidato de Chile Vamos. Por la sencilla razón de que hay más candidatos, que igual tienen la intención y tienen todo el ánimo y el deseo de participar, y el ánimo ha sido siempre ser inclusivo. Ser inclusivo y hacer participar a todos aquellos que quieran representar a la coalición. Así que efectivamente esas son las definiciones que se han ido tomando. La fecha de la realización de estas primarias aún no está definida. El Comité Electoral del Bloque Opositor hizo un llamado al gobierno para que el proyecto de ley que permite realizar primarias legales y llevar a más de una lista de concejales sea aprobado lo más rápidamente posible. Elecciones municipales 2016 para las que faltan más de un año y que ya han comenzado a preparar los nuevos candidatos que ofrecerán las distintas alternativas para Calama y el resto del país.